Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de SN Sur Noticias aquí en la pantalla de Canal 14. Gracias por estar en nuestra sintonía en este repaso informativo de poco más de 58 minutos. Hoy vamos a arrancar hablando de todas las actividades del Festival Luces del Valle 2019. Estamos a menos de un mes para que se dé la iluminación del árbol que es la primera actividad y hoy exactamente en un mes ya a esta hora habrá comenzado el desfile Luces del Valle que es tal vez el evento principal dentro de toda esa gama de actividades que están programadas para el mes de diciembre. Por eso hoy en nuestro set tenemos a doña Silvia Valverde y también a don Gerald Mora de la organización de este festival para hablar algunos detalles importantes ya de esta recta final de la organización. Estamos a muy pocas semanas y ya la gente también está expectante de lo que se venga para el mes de diciembre. Comenzamos con doña Silvia. Doña Silvia, a esta altura me imagino que ya todavía algunos detalles, carreras para que todo esté listo para la iluminación del árbol que va a ser el 30. Sí, muy buenas noches. Efectivamente el 30 de noviembre iniciamos con la iluminación del árbol, la iluminación de las principales calles de la ciudad, la iluminación del parque. Vamos a tener una actividad muy bonita desde las 7 de la noche, no sólo para los niños sino para todas las personas que nos van a acompañar en el parque de San Isidro. Vamos a iniciar con un acto protocolario pequeñito porque es el encendido del árbol que tiene un significado muy importante verdad para nosotros, para los niños también y este vamos a tener también un concierto, un concierto con el grupo Percance, vamos a tener fuego de pólvora y la tradicional entrega de bolsitas con sorpresas para todos los niños. Creo que nos hemos quedado muy cortos en los años anteriores, este año se van a dar 3 mil bolsitas a los niños que van a asistir, sabemos que seguramente no nos van a alcanzar pero vamos a hacer el propio de veras por mantener esa irradiar en los niños toda esa alegría y eso que están esperando esa noche de la iluminación. Doña Silvia, para este año el árbol cambia de posición, ¿es así? Es correcto, por lo general siempre teníamos el árbol encima del anfiteatro, en el centro del parque, pero se ha considerado tanto por el señor alcalde y por el patrocinador y dice Colmi, de que es un árbol también, de que las personas deberían aprovecharse para tomar fotos y tener una mejor posición, por lo tanto se decidió tenerlo en sobre piso, en la esquina del parque, la esquina noroeste, suroeste del parque, ahí se va a hacer una estructura y entonces va a tener la misma medida, va a ser grande, pero lo vamos a tener para el disfrute mejor de todo. ¿La colocación comienza qué? ¿Una semana antes, más o menos? Tres días, tres, cuatro días antes, en la semana, el 30 de noviembre, en la última semana de noviembre es donde se empieza la colocación. Ok, de la iluminación pasamos a la noche cultural, el de tope y el desfile, ¿es así? ¿La carrera? Ah, bueno, sí, noche, noche, ese es el orden. Ok, la noche cultural es jueves 5, jueves 5 de diciembre, el tope 6 y el desfile 7. Don Gerald, esa semana, esos tres días pegaditos con actividades, bienvenido. Gracias, bueno, y agradecerle aquí a Canal 14 y sus noticias por la oportunidad, y como usted lo decía, es una semana de diciembre, la primera semana de diciembre muy movida, con muchas actividades para todo el disfrute de todos los generaleños, con el tradicional, o la tradicional noche cultural que ya es muy común, en que la gente quiera acudir a esta actividad, porque sabemos una presentación de eventos que tal vez se ven mucho a nivel nacional, pero no local. Para este año tenemos, gracias a los patrocinadores, la presentación de los senores Joaquín Iglesias y Ricardo Bernal, los cuales vienen a engalanar esa noche, que siempre gracias a Dios, a veces dicen, bueno, puede ser que yo, pero hace siempre un jueves fenomenal. Y aparte de eso, tendríamos un show humorístico con las muy conocidas María Torres y Marcia Saborío, el conocido show de Gallito Pinto, todo a partir de las 7 de la noche, ese día jueves 5 de diciembre. Pasando al día del tope, día siguiente, una actividad que esperamos sea concurrida por más de 800 caballistas, arrancamos allá por donde era el antiguo plantel municipal, recorriendo la calle principal de la ciudad y llegando hasta la Feria del Agricultor. Tenemos para ese día, antes de que salga al tope, también el evento de Caballitos de Palo, un evento que también ya es muy apetecido por los niños, por la actividad y por la parte de que todo el mundo los vean recorriendo con su caballito de palo. Igualmente tendríamos una actividad de recepción en la parte de la Feria del Agricultor que igualmente va a estar abierto para todos los ciudadanos que quieran asistir. El tope este año vuelve a organización de ustedes. Sí, correcto. Este año, por disposición administrativa, vamos a tener toda la parte de lo que es la logística del evento como tal y todo lo que es la inscripción y cualquier tipo de situación de seguridad va a ser controlado directamente por la municipalidad, esperando en Dios que sea del disfrute y del agrado de todas las personas que van a presenciar, tanto caballistas como ciudadanos. La inscripción, por ejemplo, doña Silvia y don Gerald, para el tope ya está abierta, se abren unos días. ¿Cómo está esa situación? A partir del lunes es la inscripción. Vamos a tener una preinscripción para el tope. Algo muy importante para que todos sepan es que los que van a atender el llamado de la inscripción se van a dotar de un número para que participen en una rifa de 100 mil colones. Aparte también en esta prescripción se les va a dar una entrada de cortesía para las graderías y que todos sepan también vamos a tener muy buenos premios. Superan los 5 millones de colones, la premiación de este tope. La recepción, como dijo el compañero Gerald, va a estar muy bonita también, amenizada por este grupo Revelación. Tenemos muchas sorpresas más en este tope. Esperamos que también igualmente, como dijo el compañero, al ser asumido por la municipalidad, decirle a todas las personas que se va a considerar el tema de seguridad, el tema del orden, tanto por los efectivos de los cuerpos de seguridad, la fuerza pública, tránsito, como también policía privada con la que vamos a contar la comisión. Vamos al 7 de diciembre, hoy, de hoy en un mes exactamente. ¿Qué puede esperar la gente que lo va a ver por televisión, que lo va a ver por TV Sur Canal 14 y la gente que va a estar ahí, en las calles de San Isidro del General? ¿Qué podemos esperar de este desfile? Bueno, ese desfile particularmente, y lo hemos visto nosotros en la comisión, esperen mucha fantasía, esperen mucho evento que sea de asombro para toda la ciudadanía, un orden que, gracias a Dios, se ha caracterizado el desfile nocturno por tener esa particularidad, y aparte de eso, que no ha sido un evento muy extensivo, comparándonos tal vez con el de San José, que son 6, 7 horas que la gente tiene que ser en espera de poder ver un número, aquí no, aquí, gracias a Dios, nuestra aventura, 4 o 5 horas, pero es bien concurrido, bien movido, iniciamos, como se sabe, a las 6 de la tarde en punto, desde ahí de la esquina del tal de la catedral, para este año tenemos 9 carrozas, gracias a Dios, y traemos de afuera 5 bandas de las mejores que hay a nivel nacional, tenemos la banda de San Carlos, tenemos la banda de Acosta, tendríamos la banda de Guasimo, tendríamos la banda, si no me equivoco, de Avangares, correcto, más las bandas de acá de nuestro cantón, que sería la de Villa Ligia, la banda Cams, y lo que es Alfa Elemental, sumado a esto, este año tenemos una novedad que uno de los patrocinadores, o una institución muy reconocida que es el grupo ICE, conformó una agrupación también, entonces tenemos una banda de funcionarios del ICE, entonces para inyectarle un poquito de algo diferente a este evento del 16 aniversario, y sumado a las bandas y carrozas tendríamos pasacalles, tendríamos la participación también de poluismos, algunos números especiales de algunas instituciones, y rematando con una comparsa que siempre es el deleite al final del evento. Doña Silvia, al final, ¿fuego de pólvora? Al final tenemos el juego de pólvora, sí, este no puede faltar, por lo general los años anteriores, no sé si ustedes recuerdan, teníamos un juego de pólvora para iniciar, para anunciarle a las personas que ya vamos a empezar, pero creo que no hemos tenido muy buena suerte con algunas gotas de lluvia ahí, entonces lo eliminamos, el año pasado se eliminó, y nos quedamos solamente con el fuego de pólvora al final. Algo muy importante también, en esto de las carrozas, este año tenemos instituciones, empresas privadas que van a asistir por primera vez con carroza, entonces esta cantidad, estas nuevas carrozas van a estar conformadas por primera vez, ya le digo que van a ingresar tanto de grupos, qué sé yo, universitarios, como el comercio en general, el comercio Pérez Heredón, que al estar también de la mano con la Cámara de Comercio, hemos querido que influya eso, darle bastante participación a lo que son grupos del cantón. Ese es el reto más complicado, tener un evento de calidad y superior cada año. Sí, es algo que siempre nos suma o nos pone a preocuparnos, ¿qué ponemos de nuevo al evento como tal? Porque es el evento que aglomera mayor cantidad de personas, más o menos las estadísticas dan que tenemos alrededor de 30 mil personas aquí en el centro de la ciudad. ¿El segundo a nivel nacional? El segundo, y no lo decimos nosotros, sino particularmente las bandas que andan recorriendo todo el país, nos noticen, y aparte de eso sí, los medios de comunicación, porque aparte de que tenemos un evento muy bien organizado, es muy concurrido. Entonces, ese es el reto que todos los años nos ponemos, de que el evento sea lo más atractivo para las personas, y que no digan, bueno, lo mismo todos los años, agregamos algún ingrediente diferente. Doña Silvia, la carrera Luces del Valle, otra que ya esperan atletas, público, va a ser el 14 de diciembre. El 14 de diciembre iniciamos con la carrera infantil, también, que está muy esperada por los niños. A las 6 de la tarde iniciamos con esta en los alrededores del parque. Va a tener igual un paquete con su camiseta, su medallita, su hidratación, y la inscripción va a ser únicamente un regalito. Entonces, va a llevar un regalo que posteriormente lo vamos a entregar este mes de diciembre a niños de escasos recursos, pues para que los puedan disfrutar. ¿Esa es una innovación para este año? No, todos los años, todos los años se da una inscripción, exactamente, eso es lo que se le solicita a los niños. Y si hay una buena respuesta. Ah, sí, claro, porque, bueno, empezamos con 200, 250, el año pasado el límite eran 300, y tuvimos que aumentarlo a 350, porque fue solicitado. Entonces, cada 350 juguetes que se recibieron, fueron también donados a una comunidad, digamos, con niños de escasos recursos. Y posteriormente a las 7 y 30 va a empezar la carrera nocturna, se esperan alrededor de mil corredores este año. El año pasado creo que también quedamos cortos, estábamos con el límite a 700, tuvimos que subir a 750, 800, y ya no podíamos porque no había tiempo también, porque lleva mucha logística. Entonces, tuvimos que cortar ahí. Este año sí con tiempo hemos considerado los mil corredores. Entonces, vamos, queremos darle igual el mismo trato, calidad, en lo que se les va a entregar, en el paquete que se les va a entregar. Ténganlo por seguro que contamos con las pólizas que corresponden. El mismo paquete de la camiseta. Este año hicimos en la presentación del festival, presentamos la medalla, que es una innovación, que son cuatro medallas que llegan a formar el Parque de San Isidro. Entonces, se le insta a todas las personas que van a correr, ojalá que los próximos años también que lo hagan, por el hecho para que puedan armar estas cuatro medallas y poder armar el parque de San Isidro. En 10 kilómetros, ¿verdad? 10 kilómetros. 10 kilómetros, sí, por nuestros barrios. Es un evento que queremos que todos nuestros ciudadanos de acá del Centro San Isidro lo vean de noche, y sabemos que hay barrios que se ponen de acuerdo. Es bonito y el año pasado me tocó recorrerlo, ver barrios que se organizan y se tiran a las calles y alientan a los corredores y demás. Entonces, son 10 kilómetros que andan por todos nuestros barrios aquí en la circunferencia de la ciudad, y es una hora que baja mucho lo que es la parte vehicular. Entonces, esperamos en Dios que no nos ocurra nada que lamentarnos. Y como decía doña Silvia, la comisión por lo general siempre está muy atenta a lo que es cuidar algunos detalles o todos los detalles que tienen que ver con la parte de seguridad y con la parte de coberturas que tengan estos corredores para la venta. Hablemos de Quedes en Pérez Celedón, que va a ser ya el cierre de todo ese mes cargado de actividades. Sí, el Quedes en PZ iniciamos desde 7, 8 de la mañana. Es increíble. 29 es. 28, sábado 28. Sábado 28 de diciembre. Es increíble ver cómo desde las 7 de la mañana, bueno, 6 de la mañana, hay veces que llegamos nosotros, ya están en el parque familias con sus sábanas tendidas en el parque y todo, y los chiquitos esperando que llegue el llenado de las piscinas. Eso es uno de los atractivos mayores, ¿verdad? Porque recuerdo el año pasado estaba full, estaba lleno. Estaba lleno, exactamente. Hubo que correr como a media mañana a traer más piscinas y todo porque no cabían los niños en las piscinas que teníamos. Tan es así como que los bomberos al inicio se tiene programado un juego de fútbol, de ola y con las mangueras, y los bomberos pues dijeron, no podemos irnos y dejar a esos chiquitos así, y es muy divertido. Ellos nos decían, los efectivos de los bomberos nos decían que es una de las mayores satisfacciones que tienen ellos a fin de año de poder compartir con los niños. Toda la mañana vamos a estar en movimiento con Zumba, bueno, el desayuno, un desayuno de gratis para todas las personas que lleguen ahí al parque, ya sea un pintito o un tamal con su cafecito, pueden llegar a disfrutarlo. La Zumba, vamos a tener también la parrillada al mediodía para todas las personas que se acerquen al parque. Vamos a tener tarde música en vivo, el show de los pirulos, el año pasado no los tuvimos, y fue muy solicitado y hace falta en la tarde. Entonces, para todos los niños y las familias que lleguen en la tarde, a partir de las 2, 3 de la tarde vamos a contar con este show. Y luego, el tan esperado concierto, ya en donde este año nos van a acompañar grupos nacionales nada más, que son el grupo Los Ixos, el grupo Los Ajenos, y este... Expreso. Expreso, grupo Expreso. Y, este, claro que, y cerraremos, ¿verdad?, con este juego de pólvora y el gran carnaval, para decirle, pues, despedir al 2019 y darle una buena bienvenida al 2020. Bueno, el menú completísimo, don Gerald, tal vez para ir culminando, la invitación a los generaleños y las personas que nos ven en otras partes del país, a través de los diversos sistemas donde se ve Canal 14, para que acudan en diciembre a las festividades que tenemos aquí en el Valle del General. Sí, exactamente, como usted decía, es un menú muy amplio de todas las actividades y eventos que tenemos programados. Como municipalidad siempre nos hemos caracterizado por hacer actividades que llenen y satisfagan mucho a las personas que nos visitan. Están todos cordialmente invitados. Acompáñenos este diciembre acá, todo un mes de actividades, y aparte de eso, de acompañarnos, igualmente disfruten de los diferentes atractivos que tiene el evento y igualmente el atractivo que tiene el comercio, porque sabemos que los comercios se van a organizar para atender de muy buena manera a todas aquellas personas que vengan a visitarnos acá en el centro de la ciudad. Doña Silvia. Igualmente, invitar a todas las personas que sepan que van a acercarse al centro de San Isidro muy bien, con mucha seguridad, con mucho orden, obviamente con sus límites en la presencia, ¿verdad? Cuidando sus bolsos, cuidando a los niños también, que hemos tenido varias reuniones con los cuerpos de seguridad y eso es lo que nos recomiendan, pero ténganlo por seguro que van a disfrutar cada una de las actividades que la municipalidad ha preparado también con mucho cariño, gracias a los patrocinadores para todo el cantón de Pérez de León. Y las personas que no pueden ir por alguna razón, estén muy atentos a las transmisiones de TV Sur Canal 14 que estará, por supuesto, como siempre, dándole la cobertura para que lo vean, como decíamos anteriormente, en cualquier parte del país por las distintas plataformas. Don Gerald, Doña Silvia, muchas gracias y como siempre, bienvenidos y ojalá que todo salga súper bien este año. Muchísimas gracias.